Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Ya hay 18 jugadores de Colombia en la concentración en Londres. Anoche viajaron los dos de la Liga Colombiana. ¡Dos! ¡Maravilloso! Dos de la Liga Colombiana. Y hoy, pues, terminarán de llegar aquellos que jugaron ayer Portilla, en el caso de Talleres, más los que actuaron en Europa. ¿Cuál es la situación de Lucho? Lucho salió golpeado ayer. Partido intensísimo. Ese sí que es intenso, de verdad. Al mejor estilo europeo. De gran nivel y con respuestas muy buenas de parte de Lucho. Lucho ya maneja todos los carriles de ataque del campo. Ese es un crecimiento exponencial del atacante colombiano. Ojalá sea bien usado en Selección Colombia. Advirtiendo que él no tiene la responsabilidad de los goles. Esa responsabilidad la tienen todos. Empezando por el técnico que es quien elige. Lucho hizo un muy buen partido. Partido que no debió perderse. No debió perderse. Tuve una reón final. El Manchester United aprovechando el refresco que le había metido el técnico al equipo rojo. Que ayer no jugó de rojo. Al Liverpool. Refrescó. Tenían todo para el 3 a 1. Debieron marcarlo. No lo pudieron hacer. Y después vino una reón ulterior. In extremis. De un rival herido. Que apostaba a ganar como fuera. Lejos del estilo de Ten Hag en el Ajax. Y de lo que históricamente ha sido el Manchester United. Y cuando digo estilo. Pues sí. Refiero un término ya en desuso. Pero por lo menos las ejecutorias en cuanto a idea de juego del actual técnico del Manchester United. Que cuando estaba en el Ajax. Era un equipo moderno. Invasivo. Con mucha gente en campo contrario. Reacción frente a la paradera. O sea. Reacción frente a toda esa cancha libre. Que queda frente a los bloques altos. Era un equipo muy eficaz. En todo sentido. Y muy eficiente. Futbolísticamente hablando. Pero no ha podido todavía darle en la tecla. Este técnico con esas ideas. Que profesó una religión clarísima. No ha podido aplicarla. En el Manchester United. Al margen del partido como tal. Lucho estuvo muy bien. Trabajó. Estuvo para gol varias veces. Facilitó. Trabajos de sus compañeros. Que es la labor. Hoy. De la individualidad. La individualidad tiene que estar al servicio del equipo. Y el equipo funcionó. Y con su labor integral. Que allá la cumple fielmente. De atacar y defender. Pero se fue lastimado. Dicho por el mismo técnico Klopp. He averiguado temprano. Con la concentración de Colombia. Y dicen que no hay problema inicialmente. Que la revisión médica. Le considera apto. Por lo tanto. Inicialmente. Vamos a ver cómo corren las horas. Porque después. De determinado tiempo. Empiezan los dolores y los fastidios. Tiene sí un desgaste muy amplio. Tiene de jugar una final. Luego un partido intensísimo. Casi que definitorio. Para la Liga Premier. Con Manchester City. Y ahora una prolongación. Que no terminó. Pero gran parte del partido la jugó. Los 90. Y un pedazo grande. De la extensión. Entonces viene. Obvio. Con una carga de minutos enorme. Con un desgaste. Indiscutible. Y ya. La administración de carga. Le corresponde ahora. A la selección colombiana. Imagino que lo harán bien. Pero por ahora. La revisión médica. Inicial. Determina. Que Lucho puede continuar. El que anda muy bien. Es Juanfer Quintero. Juanfer. El fin de semana. Y lo tuvo que reconocer. Su técnico. Gustavo Costas. Que tiene ahora. Un equipo. Que pierde. Y pierde. Y pierde. Admite. Que lo mejor. Y que lo único. Realmente. Rescatable. Que tiene. Es Juanfer Quintero. Corre más. Que en River. Lo dijo. Y hoy. Lo consigna. El diario deportivo. Le. Juanfer. Está dando todo. Tiene un sacrificio enorme. Pienso que en River. No corría. Como corre acá. Se tira los pies. Hasta roba pelotas. Lo de Juanfer. Fue sensacional. En los últimos dos partidos. Hizo un golazo de tiro libre. Y estuvo en todas. Y sí. Lo he visto. Y aquí lo marqué. En el partido anterior. Tirarse al piso. Correr al rival. Jamás. Y debo admitirlo. Pensé. Que podía. En una tira de estas. Decir eso de Juanfer Quintero. Sí. Porque sus condiciones técnicas. Innegables. Ahora se ve. Incluso más fresco. Se ve liberado. Se ve tranquilo. Él tiene. Una condición física. Particular. Pero otras veces. Si ha estado. Pesadito. Esta vez. Dentro de esa condición. No. Condición física. Particular. Por llamarle de alguna manera. Se vio un poco más. Limado. Más ágil. Pero aparte de eso. Está por todas partes. Corre en todas partes. Colabora en todas partes. Ayuda en todas partes. Jugador de equipo. Jamás pensé. Que pudiera decir alguna vez. Oiga. ¿Cómo se sacrifica Juanfer? ¿Cómo corre Juanfer? ¿Cómo se tira al piso Juanfer? Pensé. Nunca. Nunca pensé. Decir una cosa de esas. Hoy la estoy diciendo. Porque es así. Lo que indica que. Ha existido una evolución. Para bien. Pese a la mayoría de edad. De Juanfer. Llega en un momento notable. A la selección nacional. James jugó 10 minutos. Junta 74. Minutos en 4 partidos. A puchos no. 10, 31, 14, 19. Total 74. Después de 90 días de para. Entre el 26 de noviembre. Y el 28 de febrero. 10 minuticos. Participación muy escasa. Ni siquiera fue a los lanzamientos. Desde el punto penal. Que perdieron además. En los lanzamientos. Desde el punto penal. Perdieron. Y los eliminaron. Del paulistado. Después de un empate. Uno a uno. Imagino que hoy. Hay juicios severos. Al respecto. Total. Esa es. La situación. De la gran mayoría. De nuestros jugadores. De selección. Ya están trabajando. Están concentrando. Quintero. Muy bien. James. Apenas minuticos. Y lo que digo de Lucho. Que va a llegar con muchos minutos en las piernas. Bueno. Lo de Dairo. Ya todo el mundo lo ha destacado. Muy merecido. Ahora el objetivo es. Falcao. Que está a 11 goles. Y Aristizabal. Que está a 12. Falcao ayer no jugó. 334 goles totales. Tiene Dairo. 345. Tiene Falcao. 346. Tiene Aristizabal. Ahí está nomás. Y tiene contrato vigente con el 11. ¿No? Creo que. El año entrante. Este año por lo menos lo tiene seguro. Y 11 goles es posible. Ahora. El 11 está en un momento muy bueno. Hacía rato no se encontraba. Degustando las mieles del éxito. Porque este último tramo de su campaña. Hablo de los últimos 5 o 8 años. Ha sido. Entre desastrosa y paupérrima. Su actuación. Ahora. Ha ligado unos muy buenos resultados. Después de que perdió el clásico. Frente al Pereira. Ha tumbado tres grandes. Millonarios Cali y Medellín. Y logra esto. Que es un envión anímico. Para un jugador. De suyo importante en el club. Buena asistencia en Bogotá. 30 mil espectadores. Otro que. Después de muchos años. Está rezando los gozosos. Y los gloriosos. El doctor Méndez. Y Santa Fe. Santa Fe pudo haber ganado este partido. Y debió ganarlo. Manejó muy bien desde el banco. El técnico. Peirano. Un equipo que ya había encontrado una estructura. Con su 3-5-2. Pero. Debió cambiar. Para el segundo tiempo. Pasando a un 4-1-2-3. Que ya también había usado en algún momento. La alteración. No es tan importante. En el medio campo. Porque. Ahí. En la mitad del terreno. Siempre ha tenido un triángulo. Y dos hombres por fuera. Que son los carriles. Cuero de un lado. Meléndez del otro. En donde creo que todavía. Y lo demostró en el segundo tiempo. No hay una claridad. Es. En la posición de Velázquez. Para mí Velázquez es mucho más importante. En donde terminó jugando. Porque es que. Santa Fe arranca 3-5-2. Y en el segundo tiempo. Pasa 4-3-3. Y en ese 4-3-3. En el triángulo del medio. Pone a Torres el 16. Adelante de la línea de 4. A Zuluaga. Que con Daniel Torres. Es de lo mejor que tiene Santa Fe. Y le agrego Gerson González. Por la derecha. Velocísimo. Y hace un gran aporte de amplitud. Y tira centros buenos. Pero ya cuando se arma ese triángulo. Con Zuluaga de interior. Y Velázquez interior. El equipo se ve mucho más seguro. Claro que aquí no está Daniel. Pero si está un 5 más clásico. Porque el Pelado Torres. Es mucho más 5 que Velázquez. Mucho más 5 que Daniel Torres. Entonces ya. Con un especialista. Enfrenta desde el minuto 46 el partido. Y ya. No solamente igual al Tolima. Sino que lo supera. Logra 8 tiros a puerta. De los cuales 4. Fueron del mismo jugador. De Rodallega. El último. Pudo haber apuntado a las extremidades inferiores del arquero. Le quiso cucharetear la vaselina. Le salió corte. Le agarró el arquero. Dos de Moreno. Una de ellas un mano a mano. Imperdonable. Más las acciones de Torres y Ortiz. Ahí están los 8 tiros a puerta. Se jugaron. 49-43. Y se perdieron 52-17. Que es una cifra muy decente si tenemos en cuenta lo que pasó con Nacional y Chicó. Nacional y Chicó perdieron 65 minutos 13 segundos. Esto es una ofrenda. Por no decir una estafa. Porque la gente paga para ver el partido. No para ver el balón parado. Y estuvo parado 65 minutos 13 segundos. Solamente se jugaron 42-47. En un partido en el que Nacional solamente hizo un tiro a puerta. A parte del autogol, que es una pelota que pega en el palo y en el cuerpo del arquero. Cuando menos lo merecía Nacional. Y otra vez, un técnico que no puede ganar. Nacional ha tenido técnicos por cantidades. Todos los que se pueda imaginar. Desde octubre del 22 a julio del 23 estuvo Autori. Y a partir de julio del 23, ni siquiera hace un año, ni siquiera hace un año, ha tenido a Amaral, a Arias, a Bodmer, a Camilo Pérez y a Repeto. Dos, cuatro, cinco técnicos en nueve meses. Así es muy difícil. O sea que Nacional también está pagando lo que viene haciéndose mal desde hace rato. Quieren jugar a una cosa y traen técnicos y jugadores para otra cosa. Porque a mí no me pueden decir que con la nómina que tiene Nacional se pueden acomodar técnicos con distinto criterio futbolístico. Porque Amaral no se parece a Arias. Ninguno de los dos a Bodmer. Bodmer no se parece a Camilo. Y Repeto se diferencian los cuatro anteriores. Entonces, ¿cómo hace un equipo? Para que cinco técnicos que piensan diferente, que ven el fútbol distinto, que tienen una idea de juego diferente, puedan poner a funcionar una nómina que no escogieron y en donde muy seguramente no se acomodan las piezas a su idea de juego. Nacional debe definir el perfil, si es que no lo tiene definido, que yo creo que lo tiene definido por historia. ¿A qué quiere jugar? El perfil de su estilo. El estilo no. El perfil de lo que quiere, como base, realizar. Y obviamente, detrás de eso o alrededor de eso, adornarlo con los registros que necesita un equipo moderno. Bueno, hablamos de Santa Fe hace un momento. Santa Fe hizo lo que hace un equipo moderno. Tiene una estructura, una alineación y un estilo. Pero le toca, obligado por las circunstancias, cambiar dentro de su idea de juego la estructura y la alineación y desarrolla dentro del estilo una variante o dos o tres que le permiten darle vuelta al partido. Santa Fe es el ejemplo para esto que estoy diciendo de Nacional. Entonces, lo primero que tienen que definir es a qué van a jugar como base para poder construir alrededor de esa base. Y esa idea de juego debe tener un técnico que se adecúe y que la desarrolle. Y para desarrollarla y adecuarse, necesita las herramientas propias del caso. No puede tener jugadores para bloque bajo cuando el técnico, por ejemplo, quiere jugar intenso, presionando salida y jugando en campo contrario. ¿Me comprenden? Entonces, lo de Nacional es un problema de diseño. ¿Cuál es la idea de juego? ¿Cuáles son los técnicos que pueden desarrollar esa idea de juego? No creo que estos cinco que tuvieron en los últimos meses, que todos piensen igual. Y si estos jugadores se acomodan, a todos. Podrán acomodarse medianamente a alguno, pero no a todos. Por ejemplo, este equipo no puede jugar con bloque bajo teniendo a Zepelini y a Duque. ¿Bloque bajo con Zepelino y Duque? No. No, no, no. Yo no creo que eso sea posible. Ellos no son rápidos. Ellos no son explosivos. Ellos no te pueden manejar un contraataque. De pronto Zepelini se mete atrás para meter un pase al vacío, pero entonces tienes que tener jugadores rápidos arriba. Ahora, bloque alto con los defensas que tenía, ahora lo ha mejorado un poquito. Ya de eso hemos hablado mil veces. Entonces, lo que tiene es una nómina imperfecta, además sin gol. Y con muy poca generación de juego ofensivo. Porque imagínese usted un solo tiro a la puerta. Entonces, aquí hay de todo. De todo hay. Por eso, a mí me causaba alergia. Escosor y algo más cuando decía, no, eso necesito sacar a Bodmer. Y listo. Así. Lo sacaron y... Nada. Ni Camilo Pérez ganó, ni Repeto ganó, ni han ganado, ni nada. Nada de nada. Y ni siquiera la ruptura psicológica se ha dado. Vea, en España, por ejemplo, este fin de semana, cambiaron tres técnicos. Tres técnicos. Y los tres nuevos ganaron. Y se presentó un caso particular, titulado el milagro de Mel. Pepe Mel agarró a Almería. 302 días sin ganar un partido, desde el 20 de mayo del 2023. Y ayer le ganaron a Las Palmas de Visitante 1 a 0 con técnico nuevo. Ruptura psicológica. Español cambió el técnico en la B. Debutaba González. Ganaron 1 a 0 a Zaragoza, en Zaragoza. Y la última, sacaron a Rafa Benítez de Celta. Lo reemplazó Giraldez. Vencieron a Sevilla en el Sánchez Pizjuán 2 a 1. Ruptura psicológica. Eso está demostrado. Menos en Nacional. Menos en Nacional. La ruptura psicológica. Ruptura psicológica. Cambias un técnico y los dos o tres partidos siguientes los ganan. Los ganan. ¿Por qué? Porque llega patrón nuevo, porque te pones en alerta. Te pueden sacar si eres titular o te quieres meter si eres suplente. Aparte se despresuriza el ambiente. ¿Cierto? Porque sacando al técnico muchos creen que la solución está hecha. Entonces, como que respiran. Son efectos psicológicos, temas emotivos, emocionales. Ya después del tercero o cuarto de los partidos, empieza a verse la ruptura metodológica, que es cuando el método cambia y la metodología de entrenamiento cambia de una cabeza a otra y, por ende, los resultados se tendrían que dar como efecto de los cambios que se den en lo táctico, en lo estratégico, en el trabajo mismo, en fin. Pero yo, pues, en Nacional no veo nada. Al contrario, me preocupó mucho que hiciera los cambios que hizo Repeto. Nunca tocó a Duque, nunca tocó a Cepelini y el partido pedía que eso se hiciera. Y no lo hizo. Se ve que apenas está conociendo él. Me imagino que es eso. ¿Qué otra cosa puedo decir? Entonces, tampoco lo voy a descalificar a un técnico que trae unos antecedentes por dos partidos chimbos que, como el del fin de semana, que dirigió mal. Pero digamos que está conociendo el equipo. Pero no van a salir de ahí si esto rápido no empieza a tener una reacción. Y la reacción inmediata, que ya, entre otras cosas, medio tocaron, es que ya alguien va a venir a trabajar el tema del scouting del equipo. ¿Ya? Sí, porque tienen que traer otros jugadores. Porque tienen que acomodar. Empezar, empezando porque hay que respaldar a quien ya trajeron. Listo, ya es Repeto. Entonces, vamos a buscar un equipo para Repeto. Ya que más adelante el estilo de Repeto no le guste a la gente porque no convive o congenia con lo que llaman estilo del pasado de Nacional, ah, bueno, eso lo resolverá más adelante. Pero la situación es esa. Y me tengo que ir. Cuando hay temas pendientes con Millonarios, con Jaime de la Pava, con las asambleas mañana de Di Mayor y Di Fútbol, y de Federación, y todo lo demás. Pero bueno, mañana será otro día.